Música 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 Vivía más de 450 personas y esta madrugada pasado nos han desalojado pero el desalojo estaba previsto las ocho el desalojo estaba previsto las ocho pero ellos vinieron las cinco de la madrugada porque la gente que vienen a apoyar no no ayuda nosotros también no hemos protestado ni nada ni nada y hemos salido primero mostrarles que no tenemos miedo aunque traen veinte mil frugones policiales ante distribución armados de abajo hasta arriba no tenemos miedo hemos salido todos e intentamos llamar a todos que salgan y no nos dan tiempo porque tenemos muchas cosas que han quedado dentro ahora lo que quiere es la pertenencia de la gente estamos pidiendo que hacen todo que la gente coja su pertenencia pero si alguna pertenencia se perde que el ayuntamiento tiene que hacerse cargo que no es normal llevamos viviendo en esta casa dos años ahora nos han desalojado ayer sin darnos un margen de tiempo para intentar sacarse todo lo que tenemos allí y he escuchado que le están derrumbando porque yo desde que hemos salido allí dicen que le están derrumbando pero el ayuntamiento que sabe hoy hemos ocupado aquí pero si hace otra cosa raro la próxima vez vamos a ir a ocupar al distrito de San Martín de San Martín podemos y podemos llegar a ocupar entonces que sabe si no hace si no respeta los compromisos esta batalla esta lejos de terminar el alcalde había tirado y no ha cumplido sus promesas porque ha dicho nadie no va a quedar sin sostres el alcalde vuelve a decir que todo el mundo va a llevar todo el mundo cada uno en una sostres pensiones y y y pisos pero nosotros hemos dicho que queremos pisos y pensiones pero no queremos albergues y luego ha prometido que va a dar papeles y esto también está en trámite ha prometido que no viendan los nacionales esto sí que lo ha cumplido pero lo que no ha cumplido también es que no va a haber desalojo policial el desalojo policial el desalojo policial que han hecho aunque no hay ni heridos no han pegado nadie pero esto es una vergüenza huele trae más de 20.000 policías por unos ciudadanos que son pacíficos que hacen solo trabajar esto yo creo que es una vergüenza total está recriminando el pueblo africano yo por ejemplo llevo 16 años aquí estoy aquí tengo casa tengo todo pero estoy aquí para apoyar a mis hermanos y nunca no le voy a dejar atrás voy a estar aquí hasta el último hombre hasta que cumple todas sus promesas que desde el comercio triangular la cumple de ventas y llevan la juventud de áfrica hacia américa desde este tiempo que áfrica ha perdido su juventud y luego cuando cuando abolicionaron esto y luego era la colonización colonizaron todos los países de áfrica unos los franceses otros los ingleses y solo un país los españoles otros los portugueses lo que lo que hicieron una cosa brutal mataron gente y y cojeron cojeron todos los minerales del país todos los minerales hasta que hemos quedado sin nada hasta que hemos quedado sin nada porque el tiempo de los dos principales guerras mundiales la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial fueron en áfrica a cojer soldados y los llevaron en 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 Francia para hacer la guerra de las relaciones los lo que estaban lo que estaban delante si sacan estos documentales con la sinceridad lo que estaban delante eran los tiralladores africanos que son nuestros abuelos nuestros bisabuelos que mataron y masacraron el mundo aún no está pagando esta reparación la causa del treta negriar que era la comercia de los esclavos y luego las dos guerras mundiales los africanos que masacraron que mataron esta indemnización Occidente no ha pagado esta indemnización esta reparación que estamos pidiendo hoy y esta reparación el mundo tiene que hacerse cargo lo que pedimos nosotros no es mucho lo que hemos pedido es que dejan la juventud africana que trabajan tranquilmente cualquier país de Europa pero no nos dejan no nos dejan trabajar y hoy toda esta juventud quien está exerciendo de médico o de ingeniero o de la misma un un profesión un profesión de oficial no hay ni uno seguir a manifestar seguir a ocupar hoy estamos en la iglesia mañana vamos en el distrito o el ayuntamiento no estamos dispuestos de todo sino que su promesa estamos dispuestos de todo y vamos a seguir a ocupar que nos respetan respetarnos es lo que han dicho que lo cumple cumple con nosotros nosotros también queremos salir de esto no queremos vivir toda nuestra vida a esto que nos respeten que nos hacen una alternativa digna un plan digno y vamos a salir y los sin papeles que lo legalizan no se han hecho nada hasta ahora porque ahora estamos recibidos por el alcalde estamos recibidos por varios por la generalidad es la primera vez entonces la cosa ha movido mucho porque ellos saben desde hace tres años yo aunque no estoy revolucionando hace trece años pero aquí está otros también están pero era una lucha muy muy dura y vamos a seguir a luchar mi esperanza es volver en África y ir a trabajar allí montar mis cosas y estar casi montado al medio que huele solo huele y y ¡Suscríbete!